Hola crowdfunders, vamos a ir un poco contra corriente. Esto de hablar de feminismo solo el día 8 de marzo no me mola. Así que vamos a ver hoy tres campañas de crowdfunding hechas por mujeres y para mujeres. ¿Os apetece? Pues venga, vamos a por ello. La primera campaña es un cómic que detalla la batalla por el sufragio femenino. Aquí la clave es que las recompensas más bajas que no incluyen el cómic han sido muy poco consumidas. La segunda campaña es un juego de cartas que destaca el papel de las mujeres a lo largo de la historia. Aquí la clave es la coproducción. ¿Por qué? Porque los mecenas pueden decidir qué mujeres salen en el juego. Y la última campaña es una cosmética personalizada para muchas mujeres. La clave aquí es la personalización, pudiendo crear una cosmética diferente para cada mujer. ¿Qué os han parecido las claves? Ya sabéis, comentamos aquí abajo o en manaco.com.